Dulce María, integrante del colectivo Desobedientes Playa, invita a todas las mujeres de la comunidad para que este 11 y 24 de marzo acudan a los talleres de autodefensas para mujeres. Y aclaro que las técnicas no son de combate, sino más bien para que la mujer sepa cómo defenderse en momentos de peligro. Desobedientes Playa del Carmen es un colectivo de mujeres que busca el autoconocimiento, el empoderamiento y el autocuidado de las mujeres. Estamos teniendo una serie de talleres por mes. En el mes de marzo tenemos el tema de la autodefensa femenina. Entonces en marzo vamos a tener dos fechas para dos talleres diferentes. El primero es el viernes 11 de marzo y es con una artista marcial que es Cinta Negra en Aikido y nos va a dar un taller de Aikido. Y el siguiente es el 24 de marzo con Cuita Bolden, que es ella, y que es una entrenadora personal, también experta en artes marciales y nos va a dar otro taller a las 5 de la tarde. ¿Esto en referencia a que el día 8 es el Día Internacional de la Mujer? Coincidió, coincidió. Sin embargo, nuestras actividades son permanentes como colectivo. En el mes de marzo tenemos el de la autodefensa. En el mes de abril, por ejemplo, tenemos el tema de la ginecología natural, también con dos talleres diferentes. Explicó que en el mes de mayo impartirán un taller sobre la maternidad consciente, también en la sede del colectivo de la calle 86 con Quinta en la colonia Colosio. Dulce María, acompañada de dos personas más, entre ellas Caita Bolden, artista marcial, dieron una exhibición de los talleres de autodefensas que impartirán y que será de cuota voluntaria. Señaló que de interesarse la comunidad en aprender aún más estas técnicas de autodefensas, podrían programarse nuevos talleres. El colectivo Desobedientes Playa se ha extendido a diversos municipios del estado. Hemos estado teniendo talleres de diferentes temáticas, respondiendo justamente a las necesidades que tenemos las mujeres de aquí, tanto de Playa, como de Cancún, como de La Riviera. Nos estamos extendiendo inclusive a nivel estado, pero si tuvieran más interés, por supuesto, lo podríamos programar. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivisión, Lourdes Mata. ¡Gracias!